Música 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 Sí, a mí me dijo que teníamos que irse a meditar aquí. Ah, el muchacho de ahí de... Sí, vamos a meditar la paz. Sí, me dijo, me dijo, repito, lo hablamos, para que se platiquen. Misionero, compa. Red Bull, mene. Misionero, misionero, mi compa. Al avicillo, por andar un poco, un poco, lastimado, le voy a tocar el Red Bull. Vámonos. Eh, el Red Bull. ¡Te lo mal no besa! ¡Te lo mal no besa! Ciego al toro, tenemos que montar. Con mucho orgullo, la vida al final. Nueve torazos del Rancho de los Insurgentes, señores. Así que quedemos ahí. A cada uno de ellos, tenemos dos que se están preparando, porque ya casi van a salir a la monta. El sorteo quedó de esta forma, el sorteo quedó de esta forma esta noche. Del Rancho de los Insurgentes, en el número uno, abriendo esta noche el Red Bull. Y nuestro amigo, el charrito, el charrito de Palimua, estará probando suerte con las escuelas. Él se encuentra ya listo, acá preparándose. En el número dos, nosotros los miedos no te venimos imposible. Solamente te imploramos, nos des valor y destreza, para rezar nuestras montas en cada una donde reservamos la vida. Señor, queremos pedirte humildemente que ha llegado el día de nuestra última monta. Cuando los brazos nos aportan. Hola. 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 En el cuello, en el cuello, en el cuello En el cuello, en el cuello, en el cuello En el cuello, en el cuello En el cuelloide Jógicamente dice solo En el cuello, qué esperamos ¡Aquí se puede dar bien este ejemplo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí se puede dar el juego de monte! ¡Echale un aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Aquí se puede dar un gran nivel! ¡Todo de Rango! ¡Todo viejo de los hermanos Juan Miguel Torosco! ¡Tiene y pere, periciente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póngale, póngale, póngale toda la mirada, póngale toda la mirada señores! ¡El chavita, el chavita, el chavita, el chavita en cualquier momento! ¡En cualquier momento el chavita dice ¡Puerta! ¡Hay toro que sale brincando, jalando para un lado! ¡Con unos lácteos y un rego, un himno espectacular! ¡El chavita bien agarrado, bien centrado, bien pegado! ¡Pero además el toro, el toro empieza a reparar! ¡Para ahí señores, tenemos en el centro el ruedo, con otro reguilete, con otro reguilete! ¡Y el chavita, el chavita, te está cansando señores! ¡El chavita se vuelve a la radio! ¡Es el momento! ¡Y en los cabezales, señores Camorales! ¡Vamos a ver cómo se funda señores! ¡Vamos a ver! ¡Buena la monta, buena la monta! ¡Y en los mandos, los mandos, los aplausos! ¡Vamos! 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 ¡ El ombliguito del águila Vamos a ver, a ver, a ver Un poco amigo, parece que es ahora sí Venga, vamos Y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo El águila, el águila, el águila El águila, el águila, el águila El águila, y se aporta Y abraza aquel al hombre Con esos lácteos, bonitos, preciosos Todo lo que piensas, con los águiles De los águiles, con los águiles De los águiles, con los águiles, con los águiles Ahí va con el tiempo Todavía, y ahí el águila Viene agarrado, viene tomado Ahí tenemos la punta, señores, el águila El águila, aguantando Ese águiles, que es un águilazo Ahí que Dios levantó El toro que lleva con el hombre ¡Ay! ¡Qué mas creador! ¡Ay! 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 Señores, veo más como se funda El águila va a desempotar en estos momentos Va a de chupar Va a quitarle las carras de ese jefe El águiles, el águiles, con los águiles El águiles, el águiles, con los águiles ¡Juntos y buenas! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Muy bonitos juntos, señores! ¡Listos! ¡Listos! ¡No, no, no! ¡Pérense! 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 ¡No! A ver, todos los parejitos Todos, todos los columbres A ver, parejitos, parejitos Aquí no se va el chachuyo Calma, calma mis caballos A la una A las dos y a las tres ¡Cash! ¡Cash! ¡Caia! ¡Caia! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Habr! ¿Qué pasó, Chando? 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 Vamos a ver a donde que tú eres la más correa, la número, la número 6. Tu nombre lleva Priscilero, de ranchos y surgientes, el señor que es un delgado Campero, con todo el mundo. Vamos a ver, vamos al cajón nuevamente. Vamos a ver, ahí tenemos el pay. El pay, el pay, el pay del Jalifeo. El pay que no, que no. Dice que no. ¡Bueno, y aguanta! ¡No, no, no! Ahí sale la aguanta, veamos, ahí uno que pasa a otro lado. Vamos, repara. Ahí ese bonito que hablaba, haciendo un reviviente, bonito, con el tema. Ahí, el pay, el pay, bien pegado, bien agarrado, bien acomodado. Todo lo que repara, que busque, que busque, que busque, el pay, el pay, el pay, bien agarrado. No se empare. ¡No se sienta! ¡Cuidado, compadre! ¡Amas con abrazos! Y vamos a ver, ahí tenemos los dos cabezales, ya casi listos. Nada más hay que, hay que acomodarlos, en forma de UV, para poder, para poder, asegurar este bonito cantar, con una bonita jugada. ¡Vamos a ver cómo se junta! ¡Vamos a ver cómo se junta! Ahí tratando los camforales de, de acomodar, de asegurar, de asegurar este que está ahí, para que nuestro amigo el pay pueda, pueda desmontar la puerta. Vamos a ver, saca uno, saca la otra Como cesar de lagunitas, como, regresa a la luz En el rango de lagunitas, ya te supo Desgurma que está disponga del señor Jesús del Señor ¡Juntas! ¡Adiós! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Y se fue! ¡Ay, ay, ay! ¡La pura luz! ¡La pura crema en nada, señores! ¡Échame la luz! ¡Está abriendo! ¡El señor Jesús del Señor ¡Juntas! ¡Juntas! ¡Adiós! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Déjame más! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Y se fue! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La pura luz! ¡La pura crema en nada, señores! ¡Echame la luz! ¡Todo el mundo al recibimiento! ¡Así que vamos a ver de qué cuáles son las corredas! ¡El solcito! ¡Ahí! ¡Todo listo, Jaripeo! ¡Adrenalina! ¡Jaripeo de galina! ¡Ultimando! ¡Ultimando! ¡Estoy viendo el detalle! ¡Cómo viene vestido! ¡Nuestro gran amigo! ¡El águila! ¡Incluso a ver de qué cuáles son las corredas! ¡Ponga la presión! ¡Orgasta se está poniendo de peluche! ¡Va bien! ¡Viene! ¡Viene! ¡Bajando una parte! ¡Bajando la otra! ¡Ahí el águila! ¡El águila dice! ¡Fuerte! ¡Y vámonos! ¡Y vámonos! ¡Ay, todo lo que repara, que se tega y que caja! ¡Abiertan una tiga, súper lobo para el otro! ¡Lo está! ¡Lo está! ¡Lo está! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Ay, joder! vamos a ver, ahí el estilo con ritma, viene, 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 bajando una pata, bajando otra ahí el águila, el águila, dice, ¡cuerta! ¡y vamos! ahí todo lo que repara, que se te dé, que jala, abierta, un latigazo con lobo para el otro ¡lo está! ¡lo está! ¡lo está! ¡se va! ¡se va! ¡se va! ¡y se ve! ¡lo está!